Me llamo Iván Villarmea y llevo años siguiendo la pista del cine por varios departamentos académicos, universitarios, periodismo, historia del arte, filología inglesa... Y después de todo ese periplo, por el medio, a fuerza de escribir crítica, sea académica o sea periodística, pues he acabado por hacer una tesis sobre cine documental y por escribir un libro sobre cine portugués con mis compañeros de la revista Cuarta Pared, que desde hace un año más o menos, año y medio, soy el codirector. Normalmente en España conocemos el cine portugués por la genealogía que va de Manuel de Oliveira a Pedro Costa, pero para nosotros Pedro Costa no es el final de la genealogía porque era un hombre joven hace una década y se ha convertido en realidad en un modelo para muchos otros cineastas portugueses y mundiales en cuanto a sus apuestas estéticas, éticas o temáticas. Entonces para nosotros Pedro Costa es el origen de una nueva genealogía que a partir de no cuarto de la banda como película Faro o película de ruptura, pues abre un nuevo ciclo que es el que nos interesa explorar. Dado que es menos conocido, podemos difundir así la obra de estos cineastas y podemos también analizar sus propuestas desde el punto de vista estético, temático o incluso identitario. Entonces pues a través de Pedro Costa llegamos después a otros compañeros de generación como Joao Canillo o Susana de Sousa Díaz y luego poco a poco generaciones más jóvenes como Joao Pedro Rodríguez o Miguel Gómez, Joao Nicolau o gente que no llegamos a tratar en profundidad en el libro pero sin duda forman parte de este grupo como Sandra Aguilar, Manuel Mozos, Teresa Vilaverde o también Salomé Lamas. La primera línea quizás estética podría ser la ascripción de distintas maneras de todos estos cineastas a lo que llamaríamos transmodernidad, que es una estética o un discurso que mezcla elementos anteriores a la modernidad, propios de la modernidad y también de la posmodernidad, perdón que me líe con los prefijos. La cosa es que, claro, son cineastas que ya están bastante allá de las olas del cine moderno que se han ido sucediendo, las mezclan todas y no tienen en ese sentido, desde un punto de vista temático, miedo a abordar temas que, por ejemplo, sus equivalentes aquí, de este lado de la frontera, son hasta cierto punto tabú. Entonces, en el cine portugués, pues como muchos de los cineastas que están ahora en activo entre 50 y 30 años, pues claro, ya han nacido en un contexto, o se han criado en un contexto post-revolucionario, después de la Revolución de los Carabeles, ya dentro de la democracia, no tienen miedo en enfrentarse cara a cara a los fantasmas del pasado, de la memoria, de la trayectoria histórica y, bueno, un poco de las historias que les pueden contar a sus propios familiares, o que han vivido, o que forman parte de su post-memoria, de la memoria de la segunda o tercera generación. El cine portugués no tiene el debate de industria o arte que hay en otros cines europeos, dado que su cuota de mercado es muy pequeña y realmente está asociada, pues como también pasa en otros países periféricos, sea de Europa o sea del mundo, de Latinoamérica, esa producción de industria está asociada a la televisión, al audiovisual en un sentido extenso. Entonces, aquellos que han estudiado en escuelas del cine, que a partir precisamente de Pedro Costa, esa primera generación de gente formada en escuelas de cine en Portugal, gente como Joao César Monteiro se había ido todavía, o Paulo Rocha se había ido fuera a estudiar, pero a partir de Pedro Costa estudian en Portugal y entonces, claro, hay esa voluntad, esa conciencia de que ellos no van a hacer un cine industrial, un cine comercial, porque no pueden, porque el mercado portugués no lo permite. Entonces, desde la propia escuela de cine o su voluntad de convertirse en cineastas, ya hay esa inquietud, esa búsqueda formal que les lleva, claro, a jugar con el lenguaje, en parte porque sus películas no mueven un presupuesto demasiado elevado y además, claro, se han pasado masivamente al cine digital. Los cineastas gallegos, viendo la imposibilidad de tener un centro de producción local más allá del audiovisual televisivo, prueban, como sus homólogos portugueses, pues el cine digital. Entonces, para los cineastas gallegos, el cine portugués puede estar tan cerca o incluso más que el cine que se produce en Madrid o en Barcelona. Entonces, se daba el caso de cineastas formados en las escuelas de cine o los másteres en documental creativo que hay en Barcelona y en Madrid, que luego de vuelta a Galicia, pues claro, exploraban un poco lo que habían aprendido allá, pero con modelos que quizás no pertenecían tanto a la industria catalana o española por una cuestión de tamaño, de dimensión, sino a la industria portuguesa o más que industria al medio portugués. Entonces, una de las ideas que tenemos aquí en jugar con la memoria es que Portugal nos puede servir como un escenario espejo del Estado español en el cual todo parece que ocurre con una cierta antelación provocada, no sé, porque está más al oeste o porque al ser más pequeño todo ocurre de forma más intensa y más acusada. Entonces, pues claro, jugamos un poco también con lo que sabemos de historia de Portugal y en realidad ellos empezaron antes la exploración ultramarina, la colonización, la dictadura autoritaria de Salazar o la transición democrática con la revolución de los calabeles. Y también incluso han experimentado antes y peor la crisis económica. Entonces, también en el cine nos pueden servir como modelo para cinematografías periféricas, pequeñas, con pocos medios, pero sí mucha voluntad y mucha creatividad. Entonces, desde Galicia, esa posición bisagra que tenemos en la península ibérica, desde la revista Cuarta Paredes y como una especie de spin-off este libro de la Cuarta Paredes, pues queremos fomentar el diálogo transfronterizo para aprender mutuamente de lo que ya hacen en Portugal, lo que se puede hacer en España y que en realidad el otro cine español y el cine low-cost no están muy lejos de lo que Paulo Rocha y Fernando López empezaron en los años 60 con el nuevo cinema portugués, que no era la Nouvelle Vague, sino era la Escuela de Barcelona en versión portuguesa. Y es un poco esa voluntad de hacer con pocos medios. Gracias por ver el video.